Y aquí estamos, recién llegados a la iglesia de Mont Blanc o Catedrán. Ya hemos aparcado, vamos a seguir vistando toda la muralla y toda la zona colindante a la muralla es del tipo así, con las calles así, súper chulo. Y mirad, aquí tenéis un pedazo tremendo que se llama García, que tenéis un montón de verduras frescas, hojarizas, frutas y un montón de cositas. A su propio precio, por allí tenéis la sede de Mont Blanc, tenéis un bonaria y un capravo, pero este sitio de verduras está tremendo y es del campo directamente. Bueno, estamos aquí, que es justo delante del parking del Capravo, que está en la ciudad. Ya con la comprita hecha. ¿No? Para hacerme con la ensalada. Y ahora vamos a alguna área de autocaravanas o alguna área de autopista para comer. ¿Qué tenemos aquí, señorita? Esta es la iglesia de San Pedro de la Rúa y está en Estella. ¿Cómo lo sabes? Porque ya estuve aquí el año pasado haciendo el Camino de Santiago y visité todo esto. Está también trayendo buenos recuerdos. Buen sitio. Y tenéis aparte de iglesia, el ayuntamiento, la plaza de ayuntamiento, el río del azúcar. El palacio. El palacio. El puente. Tenéis bastantes cosas aquí. Y enfocado a, como veis, Santiago a 665 kilómetros. Venga, mañana lo hacemos. ¿Qué? ¿Dónde te he traído? Que no está mal el sitio, mirad. Ahí arriba está. Aquí estamos. Con estas vistas y este paisaje. En un parking. Bueno, que realmente es un área de... ¿Qué es? Os enseño, os enseño. Ahí tenemos una autocaravana. Nosotros nos hemos puesto aquí entre los arbolitos. Tenemos unas vistas increíbles. Y ahí caben unos cuantos más en otro lado. Y esto lo hemos encontrado en el Park Fortnite. Y vamos a estar aquí. Yo creo que la mar del día. ¡Curri! Estamos muy felices. Estamos muy felices. Estamos muy felices. Aquí hemos amanecido esta mañana. Dos, cuatro. El Odín. Psst, tú. La Gurri. La Coco, creo. Que se va a ser un nombre, no lo sabemos. Y la señorita más bonita. Vaya sitio. Vaya sitio. Vaya sitio. Si lo queréis, dejádmelo en comentarios y os dejo el sitio de ubicación, ¿vale? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos en el accedero de Ureberra. Y como primer tip, hay que decir que... Que somos unos suertudos. Sí, hemos tenido mucha suerte. Por ahí quedaban. Vuelto por Vero, que es la que está aquí en el parking. Porque el accedero es gratuito, pero el parking está de pagar cinco euros. Sea furgo, sea fotogramana, sea coche, está muy bien. Pero hay restricción de número de visitantes al día. 500. ¿Qué sucede si no venís con reserva? Que puede ser que os encontréis que os hagan dar la vuelta. Nosotros se han enrollado súper bien la chica, que está por allí. Que es Vero, como os decía. Y nos ha conseguido dos huequillos. Aunque hay gente esperando. Y la verdad que, vamos, menos salir al día. Nada, cosas que decir. Tener cuidado con la temperatura, porque Miriam... Sí, se ve que días como hoy y mañana. Únicamente dejan entrar a 500 personas por las altas temperaturas que hace desde la una hasta las nueve de la noche, que superan los 36 grados. Entonces esta excursión como que la limitan a esas personas. Supongo que por riesgo de que pueda haber más avisos. De normal, hay un número limitado de personas que pueden entrar, pero justamente en días muy calurosos se cierra aún más. Y a pesar de haber sitio en el parking, no dejan entrar porque no tienes entrada. No es importante. Y nada, son tres kilómetros para ir y tres kilómetros para volver. En la parte alta del acedero no puedes entrar porque está restringido. Pero en todas las pozas y todas las minicascadas y fuentes que hay, ya sé que no hay ningún problema para entrar. O sea que vamos a disfrutarlo y os cuento, ¿vale? El parking es este. El parking es este. Está súper bien, súper bien, súper bien. La camper está por ahí al fondo. Y tenéis incluso mesitos por el camping y todo. Y tú la está súper bien. No sé si podéis ir, es un poquito triste esa carretera, pero no tengo pareja. Vamos a por ahí. Miriam. Está todo muy bien, muy, 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 muy bien indicado. Y es como cuando estuvimos viajando por Navarra. Aparte de las bardenas reales, que me las pasó Miriam, una vez las revisé yo. Y es donde mayores temperaturas hay de toda la zona. Aquí está más en Huesca y Zaragoza. Esto es de lo más bonito de por aquí. Y después de haber estado en Estella ayer, hoy toca la rutita. Derecha un Derecha un que pasada de agua que pasada de agua y familia así entrenamos cuando vamos en camper hola Miriam muy bien os comento un poquito tenemos dos perros tenemos una tenemos una TRX ahí con la unión arriba tenemos unas gomas que pueden ser cualquiera de las gomas de 11 kilos de 6 y de 4 para depender que trabajemos se pueden ir sumando y son tres intensidades como veis hay 4,5 los 11,4 y los 6 como si se suman pues bueno llegas hasta 20 kilos que nada no está nada mal y luego tenéis esto que compramos por Wallapop que es una barra lo mismo de una barra son dos mancuernas con cual ya tendríamos cuatro mancuernas pero tenemos un pack de mancuernas de 20 kilos y si no tenemos este pack que es de 30 kilos de dos mancuernas pero que se le puede juntar con la barrita que es esta barrita de aquí en total son 30 kilos y tenemos otros cuatro discos de 5 kilos en la camper guardados pues si nos faltará peso pues bueno no tengo excusa y esto lo bueno es que lo compré para Adiexpress y es para coger una mancuerna tú pones el hueco de la mancuerna en medio como veis ahí y podéis poner hacer una kettlebell de una mancuerna normal corriente que no está nada mal vale y nada Miriam vamos al lío venga estamos haciendo super serie Alex de antagonistas está haciendo bíceps tríceps y Miriam está haciendo otra super serie cuando acabe las 5 series ella va a hacer mis super series con el ánimo de Curry front squat a unas 5 series de 10 repeticiones y hacemos front squat con el siguiente ejercicio que es un remo en TRX aquí tenemos así rompiendo barrio barrita y el remonte aquí ya sabéis que es totalmente adaptable nos piensas ahí perfecto perfecto y hacemos 5 series de los 2 ejercicios en super serie y cuando acabe estas 5 series hará las 5 super series de mis ejercicios y después regresaremos al WOT después del entrenamiento de fuerza viene la parte del WOT vamos a hacer un WOT hoy rapidito que va a ser time cap de 9 minutos es decir como máximo podemos estar 9 minutos haciendo los diferentes ejercicios y lo que vamos a hacer es swing con kettlebell barpees y push ups es decir flexiones barpees over the bar over the bar porque no tenemos lo queríamos hacer con línea pero no tenemos y aquí nuestros entrenadores se ha enfadado que se ha comido una hierba y el otro está vigilándote y ahora Alex nos va a explicar cada uno de estos ejercicios vale explícanos que vamos a hacer partimos de 30 60 60 60 igual como lo partas simplemente que la cabes entonces partimos de 60 que tendremos swing vemos ahí un enganche que pidió por amazon luego pasamos por los de release por la red la miramos aquí nos ha separado y algo más porque me canto más y push ups ¿no? sí es hand release eso ¿qué te pasa? 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 nada no sé ¿ya cumpliríamos todo? y ya está no para camper mirad dónde estamos esta vez simplemente estamos cagando agua porque por el diámetro del grifo no podíamos descargar en Burgos estamos en aguilar de campo se dice así se puede pernotar máximo 72 horas y se puede vaciar todo tipo de agua si no lo tenemos ahí gasolinera las aguas las aguas sí que es verdad que mirad bueno aquí incluso dicen que podéis visitar que está súper bien el grifo lo malo es que el grifo de este tipo ya se mantiene la presión pero bueno ahí el no va a seguir a fea tiene que ir una nueva en el campo inclinado Miriam haciendo la comidita está súper bien ahí tenéis 12 plazas aquí para vaciar poti no se puede acampar y por allí no sé si lo podéis apreciar pero hay una cabeza que es la curry y lo digo eso sí cuidado porque nosotros nuestra camper es bastante bastante alta 3 metros y no cabe por ahí y hemos tenido que dar toda la vuelta pero todo lo demás oye perfecto a tope esta es la playa de Gulpiyuri que es una playa que se encuentra el agua de la costa del mar que le acabo saliendo aquí y es una playa como un semi-artificial o que es una playa como un medio natural pero que hace muchísimos años no existen como veis tiene un poquito agua súper clara y que siempre está súper clara como la playa está enchu y siempre está reta como un día como un día ¡Suscríbete! Estamos en una playa muy cerquita de Golpiyuri, en Llanes, donde obviamente está prohibido pernoctar, con lo cual tiraremos millas, sí que tener mucho cuidado porque la entrada a la playa tienes que aparcar justamente en un lado, porque lo que es entrar por los túneles que tienes son de 2 metros y medio y si es un poco alta vuestra camper o autogravana va a ser imposible, pero ojo, las vistas, brutalidad máxima, ¡qué pasada! En Buscando Sitios Donde Dormir, mirad por donde vamos a pasar, por la... de esta cueva que se llama La Cuebona, y nos dirigimos a nuestro sitio para pernoctar, ¡qué pasada! Este vídeo va dedicado a Univan, vamos a ver como ellos. Estas son las cuevas de La Cuebona, ¿vale? Son unas cuevas que tienen 250 metros de longitud y tienen estalactitas y estalagmitas. Entonces, estas cuevas se hicieron a través del río y actualmente es la única forma de llegar al pueblo de Las Cuevas. Hola, ¿no me sentí? Entonces, son unas cuevas que son muy cortitas, que tienes que ir siempre con ropa reflectante o algo que se pueda ver, y es por donde pasan los vehículos que van a este cuevo, y hoy dormimos allí. Estamos entrando en La Cuebona. ¡Qué locura! ¡Qué locura de cuevas! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! El sitio que hemos encontrado con una recomendación de una camper que nos hemos encontrado y que se nos ha aparcado justo al lado, está súper bien, es un, bueno, un criadero, tipo una asociación cooperativa de crianza de cerdos, y la nuestra está aquí, ya hemos sacado todo, se puede acampar, y es idílico, o sea, es espectacular, y es gratis. Puedes ir a la tienda a comprar, va a hacer gasto, que sea lo que vamos a intentar hacer, pero es gratis, vaya sitio, todo bien liberado, mirad, y este es el sitio en cuestión, que es la finca Cedramala, la Asociación Gastronómica Cultural Amigos del Cochu Astor Celta, y con los patos y todo, y un camión ahí, y hemos cumplido entrenamiento en el parque este, en el parque de invierno, y el entrenamiento ha sido 1000m Run, más series de 21, 15, 9, barpees, sit-ups, e-crunch, y abdominales, y después otros 1000m Run, la de más secuencia, 21 barpees, 21 sentadillas, 21 abdominales, 15 barpees, 15 sentadillas, 15 abdominales, 9 barpees, 9 sentadillas, 9 abdominales, y me ha dado tiempo a hacer otros 1000m Run, a acabar los gustos, porque es time-cup 3 de minuto, cuando hay días que está muy mojado todo, y no se puede hacer nada en el suelo con barra, o es un pitote, se va a ensuciar todo, esto es worth de correr, y compruebe el verso corporal, que solo te tienes que tumbar, para hacer el barpee y la sentadilla, pero hay sitios secos siempre, pues aprovechad, quedan súper bien, súper bien, el entrenamiento hecho, y ahora vamos a llevar el coche al taller, para que falle una pasada de aceite, y para la siguiente parada. ¡Suscríbete al canal!